UV Podcast. Nuestra gente. Historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast. Escúchenos. Y pase la voz. UV Podcast. El año de 1949 difícilmente se borrará de las mentes de los habitantes del corregimiento de Santiago Pérez, en Ataco, al sur del Tolima, pues la violencia no se ha piado de nada, ni de nadie. Y así consta en un documento histórico de septiembre del 58, en el que unos exiliados pedían medidas urgentes al gobierno nacional. Todo ese esfuerzo fue destruido, todo ese capital fue repartido llevando la más mínima parte a sus legítimos dueños y lo más fructífero dio a manos de los dispensadores de la muerte, de la destrucción y del latrocinio. Como yo en la región mía, yo soy nacido y criado en un corregimiento que llama Santiago Pérez, de Ataco. Ese pertenece a Ataco, ese corregimiento. Ahí es un pueblito y ahí hay una vereda llamada La Encillada. Yo nací allá y en de pequeñitico, pequeñito, me acuerdo cuando empezó la violencia. Empezó la violencia y llegaban los enemigos del que trabajaba, porque por ahí no había delincuencia, no había nada y llegaban a ir haciendo barrera. Cuando eso, los conservadores persiguiendo a los liberales y revueltos con una policía que le llamaban La Chulabita, y eso hacían barrida en la región, llegaban a una vereda y en que hubiera gente que supieran que era liberal, mataban a las mujeres, el hombre, los niños, lo que hubiera, las mujeres embarazadas, mataban a lo que hubiera. Y se llevaban ganado, marranos, gallinas, bestias, lo que hubiera en la finca. Y a la casa le metían candela. Quedaba completamente arruinado. Marco Aurelio Hernández es quien cuenta cómo los tocó la violencia en su natal corregimiento, en donde su padre los defendía a capa y espada. O mejor dicho, a escopetazo limpio si fuese necesario. Hasta que un día tuvieron que dejar todos sus corotos y salir corriendo para el pueblo, en donde tampoco pudieron estar en paz. Nos tocó otra vez del pueblo salir al campo, porque mi papá tenía una finca por allá, buena, una finca que había ganado y había de todo, pero todos quedamos en ruina. Ahí duramos un poco de tiempo, ya fuimos creciendo. Mi mamá compró una casita en el pueblo, ahí vivimos un poco de tiempo. Yo de cualquier manera le colaboraba con una y otra cosa. Yo por ahí así, yo no tengo estudio. Mi mamá me pudo dar un solo año de escuela, no más. Hasta que de pronto, con el tiempo, nos echaron para el monte otra vez. Nos cogieron y nos tocaba pagar servicio y mirar y cuidar la región. No solamente era la región, hasta que pasó así el tiempo. Después me llegó una, digamos así, una desgracia. Estuve en la cárcel. Por injusticia del destino, estuvo 13 años tras las rejas en diferentes cárceles sin tener acceso a su familia, porque él no tenía para pagar un abogado. Dilató su permanencia en la cárcel, pero no desaprovechó el tiempo. Trabajó en los talleres y hasta compró un puestico de acera de cadenas, con unos ahorros que tenía escondidos. En cuanto a entonces, no era porque uno quisiera, sino que era que le tocaba a uno meterse a defenderse. Sí, me sindicaron, porque yo no cometía nada de esas vainas, me sindicaron de un homicidio. Y como no tenía plata, y como no había quien hablara por mí, pues me cogieron y me llevaron allá y me metieron allí, aquí en la cárcel de arriba, siete años y pucho. Y en Palmira, como cinco o seis meses, y en Gorgón el resto de ese tiempo, hasta que salí, y si salí me puse a trabajar. Y después conseguí señora, por ahí ya estaba consiguiendo un lotecito, una finquita, media finquita. Yo trabajé un tiempo allá, de pronto pues que lo vendí, me vine para el pueblo, y puse un negocio de abarrote. Decidieron con su esposa tomar caminos diferentes. Él siguió trabajando para llevar un sustento a la casa, pero el conflicto volvía a azotar a la región. Utilizaban los paracuas que llamaban autodefensas, y esos iban y mataban a un tipo y salían corriendo, daban la vuelta por ahí, y se metían a la policía. Esos los protegían allá, o se iban para una base que había más arriba, que en Casa Verde. Y allá el ejército los protegía. Bueno, pasó así un poco de tiempo, y eso nos tocaba aguantarnos allá, me cayeron a mí que alarmen. Como yo no era majadero, pues yo me les cascaraba también, y tenía mis revólveres también para defenderme, porque ¿qué hacía uno? Así a todo momento, no, esto es imposible. Bueno, después llegó la guerrilla. No me acuerdo si fue en el 2000. Parece que fue en el 2000. Llegó la guerrilla y se tomó el pueblo. Allá, mire, sacaron, retiraron la base militar que había arriba en el alto. Y del pueblo recogieron la policía. Eso fue en el mandato de Pastrana. Y quedamos así, solos. Ahí quedaron los autodefensas. Haciendo ellos lo que sabían hacer, matar y robar a los pobres que no teníamos bueno. Pasó así hasta que la guerrilla se vino y se tomó el pueblo. Se lo tomó y quedó la guerrilla, el pueblo, por la región, por cuenta de ello. Allá mataron, me parece que dos contraguerrillas y otros civiles allá. De todas maneras, fueron cuatro. Y siguieron haciendo lo mismo que estaban haciendo los paramilitares. Matando y porque mataron un poco de gente civil, que nada tenía que ver en esas cosas. Su bondad le llevaba a interceder por varios de sus vecinos para evitar tragedias y, por ello, alzaron nuevamente falso testimonio en su contra diciendo que era guerrillero. Pasaron los años y las amenazas de muerte no se hicieron esperar, al punto que tuvo que esconderse por varios días para postergar su suspiro final. Duré tres días en Caletao en un silo porque yo así mantenía la Civea, patrullando con el ejército. Y entonces allá llegó un muchacho que es resandero. El muchacho es resandero y vivía en Gaitania. Y él venía todos los fines de mes al pueblo. Y llegó ahí, y él iba donde yo, entonces me preguntó por mí. Entonces otro amigo le dijo, no, él no está, él está allá en Caletao porque estoy huyendo. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces sí, se fue allá y nos encontramos porque el tipo lo llevó a donde yo estaba, en Caletao, en un silo. La vida le dio otra oportunidad y el otro día madrugó a salir con un atuendo para tratar de esconderlo, de disimularse, de camuflarse. En carro llegó a Taco, trabajó en una finca y con el tiempo llegó a Bogotá a trabajar en una tienda de un familiar. Y entonces ya me vine a pasar Navidad aquí, yo tenía dos hijos aquí en Ibagué, y me vine a pasar Navidad. Y entonces ya me quedé aquí y ahorita, pues después, cuando pasó todo esto, yo traí unos centavitos y ahí me puse a trabajar a vender plátano en la plaza, en la 21. Ahí duré un poco, ¿no? De tiempo trabajando, vendiendo plátano en racismo, en la 21. Y ahorita, cuando llegó esta pandemia, pues ya casi me multan. Porque cuando los policías ahí dijeron, no, usted no puede estar aquí, ponga de pela, y si no le pasamos la... Entonces me vine y ya llevo, voy a completar dos años de estar encerrado, ya no puedo trabajar. Ahorita mantengo enfermo porque me enfermé de las piernas, mantengo con dolor en las piernas y casi no puedo caminar. En Ibagué vivió con algunos familiares y comenzó las ventas informales de plátano y otros productos para lograr subsistir y por medio de la Unidad para las Víctimas, pudo recibir su indemnización. Son ocho décadas de experiencias que han forjado un carácter firme, pero bondadoso, y con un amplio conocimiento en la botánica que tiene siempre la receta perfecta para cualquier enfermedad. Azúcar en la sangre, diabetes, usted coge todos los días por nueve días. Nueve días toma, nueve días descansa. Se toma la prueba, ¿cómo está? ¿en cuánto la tiene? Para la diabetes, se consigue usted tres limones y los suaza en el fogón. Los suaza en el fogón con cáscara y todo, y luego los coge y los exprime y se toma el juguito. Todos los días por nueve días. Tres limones en ayunas. Hoy sus días son más tranquilos, pues sabe que el de arriba siempre lo protegerá y le permitirá seguir recorriendo un constante libertad. Unidos por las víctimas.